Mi nombre es José Luis Rivera y les estoy saludando desde la OIM en El Salvador. Quiero comentarles acerca de un programa que fue muy exitoso para nosotros. Este programa se llama Mi Nueva Vida Es y está dirigido específicamente para las personas migrantes retornadas sin arraigo. Queremos compartirles el uso de las buenas prácticas para que si alguno de ustedes está en un proyecto similar de inserción o reinserción laboral pueda tomar en cuenta lo que nosotros ya hicimos aquí en El Salvador. Las acciones que nosotros llevamos a cabo aquí fueron 1. La recepción e identificación de las personas retornadas sin arraigo. 2. La asistencia inmediata. 3. La ejecución del protocolo de atención humanitaria intergubernamental. Y 4. Los talleres de orientación cultural que también tuvieron un gran componente psicosocial. Si tú estás en medio de un proyecto que necesita mejorar la inserción o reinserción de personas migrantes retornadas, te invito a que puedas revisar este documento. Y por supuesto, si tienes alguna pregunta, no dudes en consultar al equipo del GOP o personalmente a mí. Por hoy, solamente quiero desearte que todo salga bien en tu trabajo. Un abrazo, colegas.